El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, informó que será sometido a un tratamiento de radiación para combatir un cáncer en el cerebro. En una conferencia de prensa en el centro Carter, en Atlanta, el exmandatario de 90 años precisó que padece un melanoma y que los médicos aún desconocen en qué parte de su cuerpo se originó. El también Nobel de la Paz, 2002, dijo que después de saber el nuevo diagnóstico, pensó que solo tenía unas pocas semanas de vida, pero aseguró estar sorprendentemente tranquilo al poner su situación en manos de Dios. Y estoy perfectamente tranquilo con lo que venga. Yo estoy agradecido. Y me sorprendió agradablemente que el día que íbamos no iba a tener una actitud de desesperación o de enojo. Yo estaba completamente tranquilo. Y Rosalind es testigo de esto. Pero obviamente estoy muy agradecido. Así que estoy listo para cualquier cosa. Me siento bien. No me he sentido... No he sentido debilidad. El dolor ha sido muy leve.